Ya te digo compadre, todos esos puñetas de redes sociales me envidian, todo porque soy el más grande, ñor Achis, te la bañas compadre El sketch de Ubaldo baby Apenas le hacen caso y ya se está creyendo Siempre nos dice que nos está doliendo Y todos lo envidiamos porque está creciendo Que ya es el más grande y todos le tememos Si con eso te vuelas y piensas que no superas Nos importa un catajo pues de ahí no pasarás Si con eso tú piensas que más gente te querrá Les importa un catajo como chico te verán Y aunque tú tengas un equipazo Eres chiquitín, eres chiquitín Grande solo hay cuatro Aunque te arda tanto Y aunque consigas más campeonatos Eres chiquitín, eres chiquitín Grande solo hay cuatro Y tu pobre gato Y ni con billetazos 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 Ser grande no llega a Dips and Factor Es con historia, afición y pacto Ser un boom donde sea el interés de la prensa Ni quien te pelee fuera de tu rancho Y a ti menos Aunque nos vaya más No hay bronca aquí Y grande solo hay cuatro La afición nos quiere aún así Y puede ser el mejor y hasta lucir Y grande solo hay cuatro No importa campeonato Y aunque tú tengas un equipazo Eres chiquitín, eres chiquitín Grande solo hay cuatro Aunque te arda tanto Y aunque consigas más campeonatos Eres chiquitín, eres chiquitín Grande solo hay cuatro Y tu pobre gato Y ni con billetazos 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 Así lo quiso el destino chiquitín ¡Muá! ¡Vale a ser cagajo, puñetas! ¡Gracias!